Horóscopo de libro para hoy, sábado, 17 de agosto de 2024. A pesar de lo que te pueda parecer, tus superiores tienen un buen concepto de ti. No lo estropees por un enfado puntual que surgirá hoy. Tómatelo con calma. Los astros se alían a tu favor hoy de forma temporalmente muy reducida para ayudarte a resolver conflictos importantes que últimamente marcan mucho tu vida. Tu vida sexual empieza a preocuparte más de lo normal. La poca frecuencia de las relaciones te hace plantearte tu capacidad para despertar el deseo en el sexo opuesto. Recuerda entrar en Videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.